Contaba con usted una nota que me llamó mucho la atención, es sobre este personaje, y grávenme muchachos, es sobre este personaje conocido como el diamante negro, y no, no quiero entrarle a temas faranduleros, pero me llama mucho la atención que hable con tal desparpajo, como si hubiera estado bien, o si no hubiera estado tan mal, lo que ocurrió en sexenios pasados, me refiero a Roberto Palazuelos, este empresario y actor de telenovelas, mi rey, Roberto Palazuelos, quien aspira a gobernar Quintana Roo, ha confesado que durante su juventud disfrutó de fiestas con los hijos de, en esos entonces presidentes, gozó de amistad a los más altos círculos de la política, y organizaban fiestas en casas del Fonatur, En su juventud, dice Roberto Palazuelos, se usaron casas de dependencias federales y al ejército para irse de fiesta. En este programa de YouTube, Roberto Palazuelos dio detalles de cómo es que al ser amigo de hijos de presidentes de la república, pudo asistir a fiestas en casas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, organizadas por el Estado Mayor Presidencial. Carajo, con estas declaraciones, ¿quieres ser gobernador de Quintana Roo? Peor aún, con estas confesiones, todavía hay quien diga, estábamos mejor con Peña Nieto, estábamos mejor con Calderón, estábamos mejor con Fox, estábamos mejor con Cedillo, con Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid, no me la chiflen, que es cantada, escuche, por cuestiones de derecho, solo audio, pero escuche las declaraciones de este aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, actor y empresario, Roberto Palazuelos, conocido como el Diamante Nelo. Hace cuenta que miércoles, miércoles en Los Pinos, ya se había ido don Miguel, que siempre se iba a su casa en Cuautla y bajaba en el... Nos dejaban de miércoles a domingo Los Pinos. Se iban en el Puma a Cuautla. No, pero antes se iba a dar la gira y luego bajaba en Cuautla. Entonces, bueno, había una secretaria abajo que era Lupita. Y entonces decíamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Chamfle? Chamfle era el más chico, Gerardo. ¿Por qué Gerardo? No, pues a ver, pinche Drila. Es que a él le decían la Drila. Y ahorita te digo por qué. Chécate qué casa hay libre. Háblale a Lupita. Entonces le hablaba yo a Lupita. Lupita, ¿qué casa hay libre de todas las casas de Fonatura en la República? Ay, Roberto, otra vez ya se van a ir el fin de semana. Está la dictapa, está la dictapa. Es que la última vez en la dictapa hicieron un desmadrote y el rollo. Le decía, a ver, bueno, ya, ¿cuál está? No, pues mira, está la de Acapulco, está la esta. Pues a veces era el 03, a veces el 04, el TP es transporte presidencial. Ok. Y entonces ya arreglábamos todo. Y decían, bueno, ok, la de Cancún. Me dice, bueno, pero ya no le vayas a cambiar porque ya voy a mandar a la avanzada, mijito. Claro, para que todo esté listo. Y se mandaban, se iba toda la avanzada. Llegaba un avión del ejército con todos los militares, montaban todo y el rollo. Y ya llegábamos. Y ahí era un desmay. Y luego, ¿sabes cuál era el cotorreo? Llegábamos del daddy por allá, que era el daddy allá en Cancún. Y llegábamos a cotorrear por teléfono a las infantas de España o a Carolina de Mónaco. Les hablábamos ahí a cotorrear el rollo y a ver. No nos tiraban un pedo, pero sí hablaban. No, pero sí nos cagábamos de risa. Pero no, no les tiraban un pedo, pero hablaban. Y eran muy buenos tiempos. Eran tiempos muy sanos, ¿me entiendes? Era mucho más tranquila la cosa. No había redes sociales. Era más inocente todo. El Estado Mayor nos decía, a ver, lo único que está prohibido es que tengan un pomo sobre la mesa. Tiene que ser puro copeo. Bueno, pues se ve cómo estaban fascinados quienes entrevistaban a Roberto Palazuelos, emocionados por estos privilegios de los que gozó, de los que abusó, con los hijos de los expresidentes. Entre los personajes que le hacían fiesta a Roberto Palazuelos está este personaje, el burro Van Ranking. Y fue en el programa de Carla Díaz, la integrante de JNS. Pinky Promise se llama el programa. No, pues Pinky Promise de que no veo ese pinche programa nunca en mi vida. Porque no entienden lo que no entienden. Y este Roberto Palazuelos, señoras y señores, ¿cómo puede pretender gobernar Quintana Roo? Ahí les encargo a los hermanos y hermanas de Quintana Roo. Esto es lo que quieren para su Estado. ¿No están viendo lo que está pasando en Nuevo León? Digo, por favor. En fin. Bueno.